Hola, ¿cómo andan? Espero que bien y hoy os traigo un nuevo vídeo. Un nuevo vídeo de leyendas que os ha gustado mucho los vídeos anteriores y he decidido pues eso, hacer una pequeña intro para deciros que a continuación vais a ver una leyenda sobre gatos. Sobre el gato blanco y negro y supersticiones de los gatos negros. Así que no me enrollo más y ¡dentro vídeo! La protagonista de este relato es una gata blanca y negra de enormes ojos amarillos, por lo que la llamaron Vuitz, que significa amarillo en una antigua leyenda celta. Su dueño la llevaba a todas partes con él, siempre estaban juntos y por esto la gata lo adoraba. Todo era perfecto en la vida de Vuitz, hasta que un día su dueño se hizo a la mar y le pidió a su madre que cuidara de Vuitz, pues le daba miedo que un golpe de mar azotase el barco y a su inseparable amiga le pasara algo. La señora encerró al gato en el granero para que no siguiera a su hijo hasta el puerto. Vuitz maulló semanas enteras esperando a su dueño, hasta que una mañana un vecino del pueblo llevó una triste noticia a la madre del marino. En una tormenta una ola se tragó a su hijo. La mujer rompió en llanto y Vuitz, espantada, huyó de la casa. Corrió hasta la playa en busca de su dueño y no lo encontró. Comenzó a deambular por la costa buscándolo. El gato pasó mucho tiempo, estaba delgada, cansada y sin ganas de seguir. Cuando llegó al norte del país, se asomó al acantilado y le dijo al océano. Llévame con él al fondo de tu abismo. Te regalo mi alma inmortal, pues sin él no hay sitio para mí en este mundo. Una ola gigante surgió llevándose consigo a la gata. Cerró sus ojos dejándose llevar por el océano. Despertó en los brazos de un hombre que la secaba con cariño. Abrió sus ojos y lo miró. El hombre, al contemplar aquellos ojos, vio pasar montones de recuerdos en su cabeza. Y dijo su nombre. Buitz, mi vieja amiga, viniste a mí. No recordaba nada hasta ver mi vida en tus enormes ojos amarillos. ¿Qué hacías en la mar? Sé que eres tú, pero tu pelo ahora es distinto. Eras negra como la noche. Una voz profunda desde el océano le dijo. Me ofreció su alma a cambio de regresar contigo, pero no puedo privar al mundo de un alma tan noble. A cambio, llevará en su manto mi recuerdo, la espuma del mar blanca. Yo le concedo a ella y a sus descendientes que llevarán la armonía y la alegría a cada hogar que habiten. Desde entonces existen los gatos blanco y negro, pues llevan el legado de Buitz y el don de llevar armonía y alegría a aquellos que comparten sus vidas. El gato negro es considerado desde el principio de los tiempos un animal mágico. En la Edad Media se relacionó a los gatos negros con la brujería. Se decía que los gatos negros eran brujas transformadas en ellos. Motivo por el cual eran perseguidos, cazados y quemados en hogueras. Históricamente, fueron asociados a la brujería y al mal, tal como pasar por debajo de una escalera o abrir un paraguas en un sitio cerrado. Pero no siempre fueron símbolo de mala suerte. En el Antiguo Egipto se les consideraba animales sagrados relacionados con el dios Bastet. Los marineros creían que tener un gato a bordo de su barco les traería buena suerte. Sus mujeres solían tener un gato en casa para asegurar que sus maridos volverían sanos y salvos a sus casas después de la travesía. ¿Los gatos negros atraen lo positivo o son el mal? ¿Qué opinan? Díganme en comentarios. Yo creo que son adorables y que todo esto son leyendas y supersticiones. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden dejar su like, de suscribirse y compartir, ya que ayuda mucho al canal. Hasta el próximo vídeo. Sean muy felices.